Es difícil reconocer a un narcisista en un primer contacto. De hecho, incluso una vez que se está sufriendo su presencia, es fácil confundirlo con otras personalidades tóxicas como psicópatas o sociópatas. Hoy vamos a ver algunas características de la conversación de estas personalidades tóxicas. A pesar de que son muy comunes a todos, iremos indicando algunas peculiaridades que son más habituales en los narcisistas. El narcisista vive una vida actuada, por lo que es normal que cuando se presenta por primera vez esté representando un papel en el que él es el protagonista. Por supuesto, para preservar la coherencia de su relato, mezclará hechos reales y fantasiosos sin un orden aparente. Solo a largo plazo, y a medida que lo vas conociendo más en profundidad, irás descubriendo que todo era mera apariencia. Pero el narcisista espera que en ese momento sea demasiado tarde para ti. Normalmente adaptarán ese papel que representan a las necesidades del momento. Así que si a ti te gusta la montaña, es posible que ellos sean montañeros expertos, aunque nunca te permitirán que lo compruebes. Si eres aficionada al cine, seguro que ellos hayan trabajado en la industria cinematográfica asesorando a algún conocido director. Los individuos con personalidades narcisistas con frecuencia usan personalidades ficticias para interactuar con los demás. A veces incluso adaptan sus propias personalidades para aparentar compartir los intereses de sus futuras víctimas. Desde conversaciones casuales hasta discursos profundos, cualquier situación representa la oportunidad de elaborar una máscara y de probar, dominar o incluso calumniar a interlocutores involuntarios. Afortunadamente, hay señales que indican esta personalidad encubierta del narcisista. El acercamiento de esta persona a ti es demasiado intenso. Su aproximación ocurre demasiado pronto y es demasiado conveniente. Podría parecer que las tácticas que te voy a indicar a continuación se contradicen. Por ejemplo, no hacer preguntas o hacer demasiadas preguntas inquisitivas. Pero en contexto siempre hay un método en las conductas de aproximación del narcisista. Aquí te dejo las seis conductas que te permitirán identificar la peligrosa locuacidad del narcisista. En primer lugar, entra en confianza rápidamente. Lo acabas de conocer y ya te está contando todas sus intimidades, los problemas que tuvo con su exesposa, en el trabajo no le reconocen todos sus méritos, hay un compañero con el que se lleva muy mal. Sea lo que sea que te cuente, lo hace antes de saber si tú eres de su confianza. Tienes que tener cuidado. Se trata de una estrategia para que tú te abras. De paso, aprovecha para mostrarte la imagen que desea del mismo, pero la finalidad última de esta conducta es decirte, mira, yo confío en ti, ahora te toca a ti confiar en mí. Y que tú te abras y le cuentes todos tus secretos. No te quepa duda que tomará buena nota de ellos para cuando necesite utilizarlos contra ti. Si le hablas de tus romances anteriores, de tus problemas familiares o de cualquier asunto íntimo, puedes estar seguro o segura que lo utilizará cuando tenga que enfrentarse a ti. Recuerda que esta apertura completa no es más que un intento de obtener simpatía y una intimidad forzada. Sin importar el contenido de lo que te cuenta, la señal de alerta es lo prematuro de esta apertura. Estos individuos ofrecen revelaciones antes de que se establezca cualquier tipo de intimidad, tal vez incluso cuando solo han pasado unos minutos desde que te conocieron. En segundo lugar, se repite en la información íntima que te facilita. Tal como vimos en el punto anterior, facilitar información íntima a las primeras de cambio es una estrategia del narcisista. Lo que ocurre es que como lo hace con cada persona a la que quiere conquistar, se olvida de lo que ha contado y lo repite. No estás seguro de qué cosas te ha contado y de qué cosas no, y te las cuenta de nuevo, aunque es posible que introduzca algún cambio. Como son historias inventadas en su mayoría, o modificadas de lo que en realidad ocurrió, cae en el error de repetirse. Si se recicla constantemente información engrandecedora o útil para generar compasión, es probable que esté usando un guión y no recuerda que ya lo empleó contigo. Los narcisistas son particularmente elocuentes y las mentiras son una de sus armas. A veces mienten solo para divertirse, pero también mienten para lograr sus objetivos. Debido a que las personas son intercambiables a los ojos de un narcisista, puede ser difícil para ellos recordar lo que te dijeron a ti o lo que le dijeron a cualquier otro. En tercer lugar, no hacen preguntas personales. Es probable que hayas tenido una cita con una persona y al final te des cuenta de que no hizo una sola pregunta acerca de ti, a pesar de haber hablado y hablado acerca de sí mismo. En muchas ocasiones el narcisista trata de establecer su imagen. En realidad, la otra persona no le interesa en absoluto. Lo que intenta es hacer publicidad de sí mismo. Su autoestima es baja, por lo que cuando encuentra una audiencia atenta, le gusta esplayarse hablando de sí mismo. Lo normal sería que si tienes una cita con alguien a quien se supone le interesas, él te haga preguntas para conocerte y saber de tu opinión sobre temas de interés común. Eso sería lo normal. Pero con el narcisista no es así. Pueden darse estas dos situaciones opuestas, lo que te contaba en el punto 1, en la que intenta crear un ambiente de mucha confianza para sacarte información íntima, o la situación contraria, en la que sólo habla de sí mismo en una exhibición de todos sus méritos y habilidades como si fuera un pavo real. Si no te pregunta nada y no expresa interés en ti, entonces su discurso premeditado es el objetivo real del encuentro. En cuarto lugar, hace preguntas muy incisivas. Esta es otra de las técnicas características del narcisista en las primeras citas. Hace preguntas muy íntimas e incisivas, pero cambia con rapidez de tema. Igual te puede preguntar sobre tus relaciones anteriores en la primera cita, qué indagar sobre el partido al que votaste en las últimas elecciones, o qué opinas sobre el aborto o el matrimonio homosexual. En general, las respuestas no le importan mucho, ya que esa información podrá obtenerla de una forma más discreta y correcta. Lo que está haciendo es rompiendo constantemente tu intimidad por diferentes puntos para ver tu reacción a cada tema y tu resistencia a facilitarle la información. De esa forma conocerá tu resistencia al estrés cuando tratas temas escabrosos a la vez que identificará tus puntos débiles respecto a esas ideas. En ese momento no utilizará esa información contra ti. Ahora sólo está recolectando. En el futuro, cuando lo desee, sabrá cuáles son tus puntos sensibles y cuánto tendrá que apretarlos para que saltes y pierdas el control. Si no quieres quedar a su merced, haz de ser precavida en estos primeros pasos y cuando detectes estas conductas, cortarlas a tiempo. En quinto lugar, pide favores especiales. Cuando tienes una relación ya consolidada, es habitual que la persona con la que compartes tu vida te pueda hacer o pedir favores especiales o personales. Pero no lo es tanto que estos favores especiales te los pida en la primera o segunda cita. En el ámbito laboral, cuando tienes un compañero con el que llevas años trabajando, puede ocurrir que le pidas que termine un trabajo por ti o que te reemplacen una reunión a la que no puedes asistir. Pero no es normal que lo haga el recién llegado a la empresa, a no ser que se trate de un narcisista. Pedir favores especiales es un criterio utilizado para evaluar el nivel de confianza entre las personas. Los narcisistas desde un primer momento se creen con derecho a pedir este tipo de favores. Por un lado porque tratan de forzar una confianza prematura y por otro porque creen que tienen derecho a todo reciente conote. No son capaces de ver los límites que establecen las relaciones y que la confianza es un bien que se gana con el tiempo y con la fidelidad a esa amistad. En muchas ocasiones consideran que es un privilegio para ti que ellos pidan ese favor ya que te conceden el honor de ayudarlos. Con estas prácticas también están calibrando el grado de sometimiento que tiene esa persona hacia él, ya que lo normal es que le respondan que no a esas solicitudes. Si la persona acepta, poco a poco las peticiones serán más íntimas y le irán implicando más y más. En sexto lugar, hace comentarios extemporáneos acerca de tus asuntos. Las declaraciones excéntricas pueden venir en forma de asunciones ya sean positivas o negativas. Están hablando sobre tu familia y dicen algo como, se están portando mal contigo. Como habíamos visto en el punto 1, entran en confianza más rápido de lo normal y cuando consiguen su objetivo y tú te abres a contar tus problemas, rápidamente emiten juicios de valor acerca de tu situación. Aquí, como se observará, se rompen tres barreras de forma consecutiva. En primer lugar, ellos te cuentan cosas íntimas y con ello consiguen que tú reveles también tus intimidades y, en tercer lugar, emiten juicios de valor acerca de ello. Indudablemente, están probando hasta dónde puedes llegar. Si tú admites que una persona que en realidad aún es un extraño opine acerca de tu vida, estás dejando una puerta abierta a que el narcisista pueda entrar como un elefante en una cacharrería en tu vida personal. Como puedes ver, estas primeras citas del narcisista le sirven para calibrar hasta qué punto su potencial víctima es la persona que ellos esperan. Si tu reacción es hostil a estos intentos de romper tus barreras interpersonales, rápidamente plegarán velas y desaparecerán de tu vida. Por el contrario, si transiges en estas conductas, el narcisista sabrá que ha encontrado a la persona que estaba buscando e intentará pasar a las siguientes fases. Normalmente, el narcisista se inclinará por aquellas personas que se lo ponen fácil. La finalidad de este canal y de estos vídeos es prevenirte del peligro que acechan tu vida cuando se aproxima un narcisista. Aquí te indico estos seis pasos que el narcisista da en su aproximación. No tienen por qué ocurrir los seis de forma consecutiva. Cada narcisista es un mundo, pero por lo común utilizan alguna de estas estrategias. Recuerda que la confianza es un bien muy valioso y que sólo se debe compartir con aquellas personas que nos hayan demostrado fehacientemente que son merecedores de ella. Si actuamos con precaución en nuestras relaciones interpersonales y meditamos cada paso que damos, es seguro que estaremos más protegidos frente a cualquier clase de individuo tóxico. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.